Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Las cataratas son un problema muy frecuente entre la población, pero por suerte son muy fáciles de solucionar. Yo no soy quien les va a hablar de las cataratas, sino nuestro invitado de hoy en este programa, que es el doctor Javier Coloma, oftalmólogo de H.M. La Esperanza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es cierto que es un problema muy frecuente, pero sí tiene una fácil solución. Sí, es muy frecuente porque la catarata no deja de ser un proceso de envejecimiento natural. Y hoy con la población envejecida que tenemos, con las expectativas de vida, pues envejece todo y el ojo también. Bien, la catarata es realmente una opacificación de una lente natural que tenemos todos dentro del ojo. Siempre vas a escuchar por ahí que la gente dice, no, una telilla, no. Realmente es la lente que tenemos todos dentro del ojo, la lente natural, la lente que también cumple la función de enfocar. Es la lente que con el tiempo se opacifica o se ensucia. Se llama cristalino y justamente cuando deja de ser cristalina, cuando deja de ser transparente, es cuando se convierte en catarata y es cuando hay que operarla, que hoy en día la cirugía de catarata pues está muy perfeccionada. Antes de adentrarnos en lo que es la cirugía, no todas las cataratas son iguales, ¿verdad? Hay distintos tipos. No, hay varios tipos de catarata. Hay de las cataratas congénitas, también hay cataratas en niños. ¿Que nacen con ellas? Sí, no es frecuente, menos mal, porque es un problema serio. Pero bueno, como dije antes, el cristalino, que es la lente natural que tenemos dentro del ojo, se opacifica. Entonces, es como el cristal, que se puede opacificar de varias maneras. Se puede opacificar en el centro, que es la típica catarata de la persona mayor, que además de, ahí lo podemos ver, que es esta parte del cristalino, que se opacifica y esa es la catarata nuclear, que es la central, que además hace que el ojo se miopice, o sea, se haga miope y el paciente pierda visión, pierda calidad, pero como se hace miope, gana calidad de cerca. La típica historia de que, tú escuchas la consulta, me dices que mi abuelo leía el periódico perfectamente, pues lo leía porque tenía catarata. O sea, que es verdad que es cierto que algunos problemas de visión mejoran entonces cuando aparecen cataratas. Pues, sí, el tema de la visión próxima en las cataratas nucleares cuando el ojo se hace miope, pues te ayuda a ver de cerca. De hecho, hay una teoría que es como una especie de evolución de que el hombre anterior ya no salía a cazar y se quedaba en la cueva y entonces al quedarse en la cueva, pues tenía visión cercana. Pero bueno, hay otro tipo de catarata, catarata subcasual posterior, que es en los jóvenes, en los pacientes diabéticos, en los pacientes que han tenido tratamiento en corticoides, hay las cataratas corticales y cada catarata da ciertos síntomas, da más o menos dificultades y hay muchos tipos, pero bueno, la solución siempre es la misma. Los síntomas supongo que aparecen poco a poco, no es algo súbito, que digamos de repente, uy, veo borroso. Efectivamente, la catarata, depende de cómo va evolucionando, va aumentando la sintomatología de visión borrosa. Lo que te digo, como hay varios tipos de catarata, también depende de la catarata. Esta catarata nuclear, como hemos hablado, típica de los pacientes mayores, es la catarata que poco a poco te va quitando vista, te va haciendo miope, vas perdiendo la calidad de los colores, vas perdiendo la luminosidad. Entonces no te das cuenta realmente de que mucha gente pierde mucha visión y no se da cuenta. Siempre digo a los pacientes que es un poco como la foto, el espejo, tú te levantas tres veces por la mañana y dices, qué bien me veo, volteas y ves en la mesilla de noche una foto tuya de hace 20 años, no, cómo ha cambiado. La visión es así, se van acostumbrando poco a poco a ver menos y entonces no notas la pérdida de visión. La subcalsular posterior es una catarata que cuando es central, a veces de un día para otro te levantas y no ves, porque estaba justamente paracentral, justamente al lado de la zona de mejor visión y cuando la cubrió ya no ves. Entonces depende del tipo de catarata, depende de la sintomatología. ¿Y en qué momento hay que operar? Antes parece que se tendía a que, bueno, cuanto más tarde, mejor. Esa leyenda urbana sí hay que eliminarla poco a poco. Hoy en día la catarata se opera cuando hay catarata. Evidentemente, si está periférica o si no te molesta o no causa ningún sitio importante, puedes dejarla esperar. Pero realmente hoy en día con las técnicas quirúrgicas, es mejor operarlas pronto, cuando ya aparece catarata, cuando ya tienes. También depende de tu trabajo visual, de tu calidad visual, de lo que tú, si eres una persona relativamente joven, conduces y tal, pues no es lo mismo ver el 80% que el 100%. Y, a ver, es una operación muy agradecida, pero es decir, ¿cómo se hace? Y sobre todo, ¿cómo han influido los avances tecnológicos? Bueno, esta foto se ve un poco borrosa, no es que nuestros espectadores digan que tengan cataratas por verla así, pero bueno, impone mucho. Quítenos el miedo, porque es un botón. Sí, no, de verdad que impone, porque parece que objetos van hacia el ojo. Pero realmente en la cirugía catarata, primero decirle a la gente que realmente son ocho minutos de cirugía. También es cierto que la banalizamos mucho, como se ha protocolizado tanto, se ha estandarizado tanto, tenemos equipos, digamos, tecnológicamente muy avanzados que dan una gran seguridad a la cirugía de catarata. No dejas en la cirugía, y eso es cierto. Y con las complicaciones que puede tener la cirugía, que gracias a Dios son muy, muy raras, pero en algunos casos, y depende de la catarata, las hay. Por eso la gente tiene que saber hoy que mientras más dejes madurar una catarata, mientras más tiempo tenga la catarata, más difícil la haces. Y todo lo contrario, dejar madurar la catarata es aumentar la posibilidad de que tengas una complicación en la cirugía. Mientras más pronto operas la catarata, es más fácil y es menos riesgosa la cirugía. Hoy en día contamos con equipos de facomulsificación, que es ultrasonido, con lo cual digregamos la catarata, y por supuesto la irrupción de la tecnología del centro segundo, que es el láser, que hoy en día no es imprescindible para la cirugía de cataratas, pero es por donde van a ir los tiros, es por donde va la evolución de la cirugía de catarata y aumenta la seguridad de la cirugía de catarata. Pues esperemos el próximo año en H&M contar con un aparato de centro segundo, que sería el primero en Santiago de Compostela. Eso sería maravilloso, porque lo que se hace en la intervención quirúrgica es deshacer la catarata. Correcto, lo que hacemos es deshacer ese cristalino, esa lente, la absorbemos, y claro, en su lugar la reemplazamos. Si te estoy quitando tu lente, te tengo que poner una lente, yo no puedo dejarte el ojo sin lentes, como en la llanta de los coches, si yo tengo la llanta mala, pues le quito la llanta, pero no puedo dejar el coche con tres llantas, hay que dejar una u otra llanta. Entonces ponemos una lente, y también el avance en lentes intraoculares es muy importante. Hoy en día tenemos las famosas lentes premium, pero hoy en día la cirugía de catarata no es una cirugía simplemente para curar la catarata, sino para rehabilitar la visión. Hoy en día cuando operamos una catarata, nuestro objetivo es que el paciente deje de usar gafas, tanto en visión lejana, cercana, como intermedia, es decir, que no lleve gafas nunca más, si tiene astigmatismo, corregir el astigmatismo, si tiene miopía, corregir la miopía, si tiene hipermetropía, corregir la hipermetropía. Es decir, incluso en algunos pacientes es una buena noticia tener catarata, porque van a ver mejor de lo que nunca vieron, inclusive antes de la catarata. No todos los pacientes requieren la misma lente, hay muchas lentes de distintos tipos, los tamólogos se han encargado de decir qué lente es mejor para cada quien, pero hoy en día los avances en lentes intraoculares es muy, muy importante. Bueno, es fabuloso lo que nos cuenta el doctor Javier Coloma, ya que ha hablado incluso de esas posibilidades de corregir otros problemas de visión, como la miopía o el astigmatismo, yo lo que hago es invitarlo a que venga una vez más y hablemos de todos estos problemas y cómo se pueden solucionar con estas lentes intraoculares para poder quitarnos las gafas o las lentes de contacto para quien las use. Gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes hasta el próximo programa y seguiremos informándoles.